Cuba Información Hace un año, en una entrevista en televisión española, el presidente ecuatoriano Rafael Correa denunciaba la naturaleza antidemocrática de los grandes medios de comunicación, en especial en América Latina, y el control que existe sobre la información y las opiniones publicadas o emitidas. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los siete canales nacionales de televisión, cinco pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. La periodista de televisión española, Ana Pastor, incómoda ante la denuncia de Correa, asumió en la entrevista un papel de defensora del sistema mediático actual y, en discusión con el entrevistado, defendió que, en los medios, prima la profesionalidad por encima de los intereses económicos y políticos. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos, incluso lo profesional. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. ¿Es una vez se fracasa? Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. Con la llegada del Partido Popular al gobierno español, la periodista Ana Pastor, más cercana políticamente al gobierno anterior, fue destituida como directora de este espacio de entrevistas, los desayunos de televisión española. Hace unos días, durante la cumbre iberoamericana celebrada en Cádiz, Televisión Española entrevistaba de nuevo a Rafael Correa. Y el presidente ecuatoriano, al final de la entrevista, aprovechó para preguntar, con ironía, por la cesada Ana Pastor. Muy bien, presidente. Pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Rafael Correa recordó entonces las palabras de Ana Pastor en su anterior entrevista y sorteó, una vez más, la censura mediática sobre un tema tabú, el del poder ejercido sobre contenidos, opiniones y profesionales por quienes tienen la propiedad o el control político de esos grandes medios. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que había independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta.